hola amigos nos vamos a aprender a dibujar a la nueva skin secreta de Piggy Booth 2, Mr. Stitchy, como siempre empezamos con la tapita para hacer la cabeza redonda y listita con otra tapita más pequeña vamos a hacer la zona de la nariz más o menos aquí en esta parte listo ya tenemos la nariz ahora vamos con los ojos vamos a hacer dos bolitas, vamos a hacer una bolita acá, el ojo de derecho con un color negro más o menos aquí en esta parte y lo delineamos listo, ahora vamos a hacer el ojo izquierdo listo, ahorita vamos a hacer las orejas justo encima de los ojos para mí el Stitchy es como un oso, bastante grande el cuerpo es muy diferente a los demás skin de Piggy listo, ahorita vamos a hacer la nariz vamos a hacer aquí una bolita listo, ahorita con un micropunta voy a hacerle las cicatrices que tiene, aquí tiene una cicatriz le hacemos las suturas le hacemos otra tiene varias cicatrices en la cara, aquí en la nariz tiene otra tenemos varias cicatrices, aquí en la nariz tiene otra, que ya sale desde el ojo y atraviesa la oreja listo, ahorita vamos con el cuerpo y ya vamos a empezar a pintar bueno como les había dicho, el cuerpo es bastante alto ahora vamos a hacer la camisa y vamos a hacerle los brazos que son muy largos a Mr. Stitchy la nueva skin, la skin secreta de Piggy en la mano derecha tiene como una una luz, una linterna no me acuerdo como se llama este aparato que tiene que, es como una linterna es con el que ataca a sus víctimas tiene un ataque bastante extraño listo, vamos a hacer el otro brazo me quedó un poquito caído el hombro vamos a arreglarlo aquí un poquito igual es de color negro por eso no hay ningún problema listo, ahorita vamos a hacerle las piernas que son también bastante largas de esta manera like si les gusta Piggy y si querían que divulgaran a la nueva skin de Piggy Piggy Book 2, Mr. Stitchy, me la van a estar pidiendo bastante desplazamos los zapatos listo, ahorita si vamos a pintar la cabeza vamos a empezar pintando el ojo derecho que es de color blanco pues con un color blanco vamos a pintar listo y el ojo izquierdo es un ojo bastante extraño vamos bueno, antes lo había olvidado voy a delinear el ojo en esta parte con un color rojo madera y vamos a hacer la pupila con un color naranja vamos a hacer un pequeño círculo lo vamos a delinear y hacemos otra pequeña bolita con el mismo color lo delineamos y el centro lo pintamos pero voy a delinear otro poquito listo y el centro lo pintamos de negro de esta manera y esta parte lo voy a pintar con un color naranja claro o un amarillo muy claro y el fondo del ojo lo pintamos de color negro teniendo cuidado de no pintar la parte naranja listo es un ojo bastante extraño que nunca había visto en las skins de Piggy listo bueno, ahorita sí vamos a continuar la cara la voy a pintar con un color amarillo bronce marca norma aunque fue el color más parecido que encontré vamos a empezar aquí pintando las orejitas vamos a pintar todos los bordes como siempre bueno, like si les gusta como está quedando este dibujo si les gusta ya saben que hacer apoyarme con un gran me gusta suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ningún video que subo todos los días listo, vamos a pintarlo de manera suave miren que bonito nos está quedando va tomando vida Mr. Stitchy le hemos hecho a a Crowe o Crownos no sé a también a Piggy Halloween a Pum Piggy que son las nuevas skins de Piggy de la temporada de Halloween por ahí también tenemos pendientes otras skins que me imagino que pronto serán oficiales como una que se dio Tenis Flea en su canal listo y vamos a pintarla la nariz para eso utilizar un color café claro marca norma y el en la cara tiene algunos detalles entonces para eso voy a utilizar un color negro voy a hacer como unas manchitas por toda la cara como si estuviera sucio para como tratar de hacer un poquito parecido la textura de la piel de Mr. Stitchy que es bastante extraña entonces lo que vamos a hacer es como manchitas de color negro por toda la cara bueno suscríbete al canal y activa la campanita para que no te pierdas ningún video que subo todos los días listo, vamos a pintar ahorita el cuerpo la ropa de color negro vamos a pintar todos los bordes bueno cual es su skin preferida de las nuevas skins que han salido de Halloween hasta el momento a mi esto me parece bastante cool yo creo que para mi la preferida es esto estamos pintando los bordes bueno vamos a empezar aquí a pintar el brazo derecho comenten si ya saben como tener esta nueva skin o si ya la tienen listo bueno vamos a pintar ahorita el brazo izquierdo recuerda mi segundo canal dibujo Pablo Funko Pod ahí también hago dibujos de Piggy también pienso hacer a Mr. Stitchy Funko Pod así que los invito a que vayan a mi segundo canal recuerden que me pueden seguir en todas las redes como dibujo Pablo en Twitter, en Instagram, en Facebook, en TikTok hagamos que la gran familia de amigos siga creciendo en Instagram y Facebook me pueden enviar sus dibujos ahí podemos interactuar y si me etiquetan yo los yo los pongo en mi estado de Instagram y de Youtube listo vamos a terminar de pintar el traje todo de negro ya casi terminamos digo amigos bueno vamos a darle una repasada rápidamente recuerden ustedes en sus casas darle unas dos o tres capas para que les quede bien bonito el dibujo bueno por fin hicimos a Mr. Stitch un personaje que me han estado queriendo muchísimo y ahorita vamos a pintar la luz que él tiene con la que ataca a sus víctimas que también es de color negro y esta parte de donde está la luz la vamos a pintar de amarillo y vamos a hacer la parte de afuera con un efecto de luz de manera muy suave listo y continuamos pintando listo amigos hemos terminado con Mr. Stitch nos vemos en un próximo video y y y